Pero a esta hora vamos directo con la actividad presidencial desde el Palacio de Miraflores. Veamos. Un sol del Perú del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Al salón sol del Perú, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. En breves minutos realizará la promulgación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Se encuentran presentes el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la diputada América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la promulgación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. A continuación, entrega de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y la carta que declara la constitucionalidad del carácter orgánico de la referida ley al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por el ciudadano doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En este momento, en las imágenes, la entrega por parte del presidente del Poder Legislativo, doctor Jorge Rodríguez, tiene en manos la ley sancionada el día de ayer, cuyo objetivo es establecer los mecanismos para identificar, localizar y recuperar los bienes derivados de actividades ilícitas. Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Esta ley que vamos a entregarle a los efectos de su promulgación, forma parte de una iniciativa suya, de una iniciativa del Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, en este proceso arduo de lucha contra la corrupción. Apenas a través de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República recibimos la iniciativa del Ejecutivo de que se aprobara una ley de extinción de dominio, nos dimos a la tarea de aceleradamente proceder a conformarla, a trabajar la legislación comparada con otros países, a recibir la asesoría de un proyecto de ley de estas características que aprobó una oficina de Naciones Unidas contra la corrupción y contra el tráfico de drogas. Y a partir de allí se redactó un proyecto muy completo, señor Presidente, de 48 artículos donde se incluyen los elementos relacionados con las garantías de las personas sujetas de esta ley, donde se incluyen los procedimientos para la extinción del dominio. Y además de eso y de la importancia que esta ley tiene, se le dio carácter orgánico. En consecuencia, y basado en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedimos a emitir una comunicación al Tribunal Supremo de Justicia para que se aprobara, se discutiera la constitucionalidad del carácter orgánico de esta ley. En efecto, lo que paso a entregarle, señor Presidente, es ya el texto de ley aprobado en segunda discusión, después de una consulta fecunda con todas las personas involucradas, fiscales, jueces, representantes de los consejos comunales, personas que querían dar su opinión, más de 128 propuestas fueron entregadas en la consulta para la segunda discusión. Y esta ley que le estamos entregando, después de esa consulta, consta de 46 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final. Es lo que paso a entregarle con su venia, señor Presidente. En este momento, la ley sancionada el día de ayer, la ley orgánica de extinción de dominio, cuyo objetivo, repetimos, es establecer los mecanismos para identificar, localizar y recuperar los bienes derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de estos. Allí se le ha entregado el presidente del Poder Legislativo, doctor Jorge Rodríguez, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos diputados, diputadas, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadano Pedro Infante, diputado, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Diputados de la Comisión de Política Interior que tuvieron la batuta para el debate, aprobación de esta ley. Diputado Julio García Serpa, diputada María Gabriela Vega Sosa. Diputado Juan Carlos Alvarado. Diputado de la Comisión de Contraloría, William Rafael Gil, presente. Diputado Winston Vallenilla, segundo vicepresidente de la Comisión de Contraloría, don Winston Vallenilla. Igualmente, tenemos presente a líderes del Poder Popular, invitados especiales acá al Palacio Miraflores. A Jesús Alberto García Corro, comisionado municipal de comunas y de la Comuna Alto del Ídice. Saludo a todos los vecinos del Ídice y Alto del Ídice. A Nieri Carolina Medina, vocera de la Comuna Ana Karina Rote, de la Parroquia San Juan. Saludo por allá a toda la gente de San Juan. A Aura Rosa Aguilera, vocera de Economía Comunal del Consejo Comunal La Patria de Chávez y parlamentaria comunal de José Félix Rivas, parroquia Antímano. Ana Rosa, saludos por allá. Y a Legna Serrano Páez, parlamentaria comunal e integrante del Consejo Ejecutivo de la Comuna Socialista Simón Bolívar, de la Parroquia 23 de enero. Legna. Muy famosa en el primer programa con Maduro más Legna, junto a Cira. Ah, fue tendencia. Así es. Bueno. En primer lugar, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Presidenta, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, vicepresidente para Seguridad Ciudadana y Paz, ministro del Poder Popular para las Comunas, compañero Jorge Arriaza. Bienvenido, compañero Edgar Alejandro Melo, director general de Servicios de Vidas Recuperados. Quisiera, en primer lugar, agradecer a nombre de todo nuestro pueblo por la celeridad, la urgencia parlamentaria que ustedes le han dado a la discusión, a la elaboración, a la consulta y a la aprobación de esta ley. Que en esta fase de batalla que estamos dando por la moral, por la ética, en esta fase tremenda de una batalla intensa que vamos a radicalizar, viene a ser la primera ley para golpear durísimo a las mafias corruptas que han pretendido posicionarse en el escenario de la vida nacional, en el escenario de la vida política, en el escenario de la vida del Estado. La celeridad, la urgencia y la calidad del debate que ustedes han dado, que ha permitido que hoy tengamos acá esta novísima ley, esta poderosa ley, la ley orgánica de extinción de dominio, que nos permite de manera acelerada también, castigar y quitarle el dominio de propiedades malavidas a las mafias corruptas y a las mafias del narcotráfico. Quiere decir radicalizar la acción, que es lo que nuestro pueblo exige, la indignación al conocerse de todos los casos que hemos investigado. El imperialismo norteamericano y sus lacayos, la oposición política interna progringa, ha pretendido aprovecharse en las redes sociales, en los medios de comunicación, de la batalla que estamos dando nosotros contra la inmoralidad, contra las mafias corruptas, contra los bandidos, en la operación caiga quien caiga. Al final, habría que hacerse una pregunta, ¿y quién descubrió la trama? ¿Quién investigó estas tramas? ¿Y quién capturó, metió preso? ¿Y quién mandó a juicio a los corruptos de esta trama de caiga quien caiga? ¿Quién lo hizo? Lo hicimos nosotros, con nuestra firmeza moral, con nuestra ética intachable de combatiente revolucionario, dispuesto a ganar esta batalla, ¿cómo la vamos a ganar? Ahora, hemos dado batallas en todos estos años, 24 años, para aquellos que quieran manipular la verdad, aquellos que nos subestiman y subestiman al pueblo. Quizás el gran error que ha hecho el imperialismo, y los imbéciles que ponen sus plumas al servicio del imperialismo, y los sicarios de las redes sociales, que pretenden pescar en río revuelto, principal error que ellos han cometido con nosotros es subestimarnos, es subestimarnos. Y nosotros estamos dispuestos a ir a fondo en la lucha contra el bandidaje, los malomañosos, los bandidos, los corruptos, estén donde estén, y sea quien sea. Y esto no es una frase mandada a hacer, una frase buscando aplausos, esto es una realidad confirmada con las acciones que hemos tomado a lo largo de todos estos años. Confirmada por las acciones directas, por la denuncia permanente, por la investigación permanente, pretenden manipular los hechos, pretenden manipular la circunstancia, y nosotros tenemos que salir al paso a los manipuladores, a las manipuladoras, salirles al paso a los cobardes y bandidos, que saquearon todos los recursos y terminaron viviendo en Miami, huyendo de la justicia venezolana, bandidos, recibiendo los aplausos del bandidaje y la corruptela de Miami. Pero nosotros estamos aquí en Caracas, en Venezuela, y vamos a continuar dando nuestra batalla, y como antes lo hicimos, esta vez vamos a volver a ganar, vamos a triunfar por encima de la inmoralidad, del bandidaje, de las mafias. Nos avala la verdad, la verdad, solo la verdad. No pueden pretender manchar la belleza de una revolución como la nuestra, la revolución bolivariana, por un grupete de degenerados, de corruptos y de bandidos, de ladrones, de cuatro suelas. No pueden venir y pretender manchar el honor y la moral de un pueblo que resiste, que batalla, que lucha, y que tiene una bandera muy clara, la bandera del honor, de la moral combatiente, la bandera de la revolución socialista del siglo XXI. Por eso es importante no detenernos. Por eso es importante avanzar, firmemente avanzar, y golpear con toda la contundencia de la verdad. Las investigaciones han continuado y continuarán. Ustedes saben. Y seguiremos avanzando, golpeando a todo aquel que esté metido en el bandidaje y en la mafia. A todo aquel. Y lo está haciendo el gobierno revolucionario. Por iniciativa propia, sin cálculo político, por convicción absoluta de que es necesario sacudir los cimientos morales y éticos de la República. Porque hay quienes creen que tienen cheque en blanco, se llama, ¿no? Aunque ya no se usan los cheques. ¿Cómo se podría decir entonces? Licencia. Hay quienes creen que tienen licencia para mal obrar, para mal actuar. y yo le hago un llamado a nombre de la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas que estamos del lado de la ética, de la moral, que estamos del lado de la honestidad, de la humildad, de la lucha permanente. A nombre de los que creemos profundamente en el legado de nuestros libertadores. Firme, crudo y directo legado del libertador Simón Bolívar en la lucha contra todas las irregularidades de carácter administrativo y contra la corrupción. Aquellos que nos inspiramos permanentemente en el ejemplo práctico en el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. La inmensa mayoría de hombres y mujeres que damos nuestra vida por esta patria. A nombre de ellos yo le exijo a todos los funcionarios públicos del nivel que sean máxima moralidad, máxima transparencia, máximo espíritu de servicio público, máxima honestidad, máxima humildad frente al pueblo y máximo trabajo para entregar su servicio a nuestra patria. Estén donde estén y que sirva de elección todos estos golpes y todas estas batallas que hemos dado. Que sirva de elección para aquellos que creen que tienen licencia aún, hoy, después de los golpes que hemos dado, a aquellos que creen que tienen licencia. Porque los hay, compañero, compañera, compatriota que me escuchan, los hay, aquellos que no reflexionan, los hay, aquellos que creen que no les vamos a llegar, los hay, aquellos que creen que tienen un cargo público para enriquecerse, los hay, y vamos a ir por ellos. Yo se los juro a este pueblo que esa batalla la vamos a dar y esa batalla la vamos a ganar como hemos ganado todas durante estos años de resistencia dura, de lucha intensa por la verdad. Tráeme una manzanillita ahí, vale. Sudando por una gripe que me pegó. Martes, ya me sentía un poquito mal. Pero me metí un poco en reuniones como hasta las 12 de la noche, ¿verdad, vicepresidenta? Hasta las 12 de la noche estuvimos el martes, reuniones por aquí, reuniones por allá, recibiendo delegaciones que vinieron. Recibiendo por acá. Ya el miércoles caí, nocao, tumbado. Tuvo que suspender la agenda pública. El miércoles y el jueves, ayer, tumbado, nocao. Teníamos una actividad por los 20 años de Barrio Adentro. Y bueno, la vicepresidenta tampoco fue, porque también le pegó. Silita me pegó. Ahora entonces Silita decidió ponerse la mascarilla. Creo que es lo mejor. Ahorita venía por la calle y vi mucha gente con mascarilla. Me parece bueno. Mira, yo tenía desde el 2020 que llegó la Jorge, doctor Rodríguez, desde el 2020, ¿qué pasó? ¿Por qué me saluda así? ¿Ah? ¿Qué iba a pasar la mascarilla? Ah, pues yo veo que el director del programa me está saludando así yo. desde el 2020 con la mascarilla y esto y a mí no me daba ni nada, nada. Y ahora como de claro, uno no usa mascarilla, cualquier virulén que hay por ahí, ¡pum! y pega fuerte y también tengo la boja así toda quebrada. Pero yo dije voy al acto porque esta ley de extinción de dominio tiene que ser firmada y tiene que entrar en vigencia porque es precisamente, fíjense ustedes, aquí tengo algunos datos, vamos a ver de los bienes está calculado en casi por ahora está calculado en varios millones de dólares los bienes que se han asegurado incautado a las bandas de bandidos capturados y presos un grupo se fue a huir al exterior lo estamos buscando también yo tenía aquí algunos datos pero me quitaron la ficha aquí están relación de bienes asegurados en el operativo caiga quien caiga hasta el día de hoy mil siete bienes entre los cuales están seis edificios treinta y ocho apartamentos de lujo veintiocho casas mansión dieciséis oficinas gigantescas cuatro grandes terrenos en zonas urbanas siete empresas una posada un club trece complejos empresariales con grandes galpones con materiales cuatro fundos haciendas trescientos sesenta y un vehículos de alta gama cincuenta y dos camiones de estreno pues de paquete nueve motos nueve autobuses veintitrés maquinarias pesadas diecinueve aeronaves diecinueve aeronaves de primer nivel siete embarcaciones y un grupo de armas mil siete bienes asegurados en el operativo caiga quien caiga y esos bienes para quien deben ir para el pueblo de venezuela para los servicios públicos para los servicios de seguridad para atender las necesidades del pueblo estos bienes y los recursos monetarios que estamos detrás de ellos estamos detrás de esos recursos igualmente la relación de bienes incautados y asegurados en casos narcotráficos solo el año dos mil veintitrés compañero ministro del interior igualmente setenta y un casas mansión un apartamento de lujo cuatro terrenos un complejo empresarial con galpones sesenta y dos vehículos de alta gama tres camiones veintiséis maquinarias pesadas diecisiete aeronaves más diecinueve a los corruptos y diecisiete a los narcotraficantes diez embarcaciones entre otros bienes incautados en una jornada intensa de investigación que no es fácil no vayan a creer yo quiero felicitar públicamente a quienes desde el estado venezolano desde la revolución bolivariana han permitido estos logros a la policía nacional anticorrupción al servicio bolivariano de inteligencia nacional el SEBIN y a todos los organismos de inteligencia porque han sido los saguesos venezolanos los investigadores venezolanos policías profesionales de la policía nacional anticorrupción del SEBIN quienes bajo la orden mía directa y personal han hecho todas las investigaciones los seguimientos los descubrimientos y siguen 24 horas al día sin descanso es gente con una gran moral nuestro pueblo debe saber que tiene allí gente con una gran moral si no nada de esto se hubiera descubierto si no no hubiéramos avanzado hasta donde hemos llegado pero tenemos que avanzar mucho más y yo le digo a los jefes policiales de venezuela especialmente al jefe de la policía nacional anticorrupción y a todos sus funcionarios y ustedes me hacen cumplir esa orden señora vicepresidenta señor vicepresidente de seguridad le doy la orden pública al jefe de la policía nacional anticorrupción y al jefe del SEBIN que hagan todo lo que tengan que hacer en el marco de la constitución y las leyes pero nosotros además de estos bienes incautados nosotros tenemos que conseguir todo el dinero que esta gente se robó del pueblo de venezuela lo hayan metido o lo hayan escondido donde lo hayan metido donde estén todo el dinero todo el dinero es un reto es un reto para nosotros conseguir todos esos recursos que le pertenecen al pueblo para la salud para la educación para la seguridad social todos estos recursos y aquí está esta novísima ley orgánica de extinción de dominio propuesta que ha sido debatida y aprobada por la asamblea nacional me ha sido entregada hoy viernes por el gripón que yo cargo me habían dicho que descansara pero yo dije no no es hora de descansar es hora de golpear de seguir golpeando porque nosotros esta batalla así como todas las que hemos dado la vamos a ganar ampliamente la vamos a ganar y por eso procedo de manera inmediata a nombre de todo el pueblo de Venezuela a firmar para darle el ejecútese y la inmediata publicación en la gaceta oficial de la república esta ley de extinción de dominio que es un arma poderosa para combatir a las mafias y a los corruptos aprobada firmada cúmplase ejecútese aquí está la ley a nombre de nuestro pueblo y para nuestro pueblo aquí está la ley aquel que quiera un doble juego una doble moral un doble rasero que se atenga a las consecuencias lo digo con la mayor indignación porque no se me ha pasado la indignación ya ustedes saben ¿no? cuando yo lo dije hay gente que me dice no, el presidente debe estar triste por el sitio del presidente chicos debe estar triste por la traición de estos corruptos y de estos bandidos triste no yo lo que estoy es indignado indignado y si fueran los tiempos de Bolívar otro gallo cantaría indignado y aquel que pretende y crea que puede jugar un doble rasero una doble moral que puede jugar para los dos equipos pues para el equipo de los bandidos y el equipo de los revolucionarios de los honestos de los patriotas de los republicanos está bien equivocado bien equivocado y le pido a Dios que me dé fuerza me dé inteligencia me dé sabiduría le pido a Dios que nos dé sus bendiciones para nosotros y por el camino de la rectitud por el camino de la moralidad republicana por el camino de la honestidad del trabajo del sacrificio de la resistencia y de la lucha no basta tener un imperio encima 24 horas del día para que lo vengan a puñalear por la espalda a uno por eso le doy la orden y espero cumplimiento de orden al jefe de la policía nacional anticorrupción y al jefe del SEBIN a fondo a fondo a fondo sin pararse sin detenerse aquí tenemos esta ley pues la ley de extinción del dominio ha sido debatido ha sido aprobada ha sido firmada y va a ser publicada para que sea ley orgánica de la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias a la Asamblea Nacional no sé si alguno de los diputados quisiera conversar sobre la ley Julio García Serba Julio bueno aprovecho para darte mis condolencias por la partida de tu padre Julio García Jarpa gran amigo mío y de Silvia éramos grandes compañeros gran revolucionario Julio García Jarpa así es presidente cumple un mes de su partida precisamente y bueno seguimos en el camino y en la senda de lo que nos enseñó y efectivamente presidente esto es una herramienta poderosa que ha sido propuesta por usted que fue suficientemente debatida por la Asamblea Nacional y que en este caso dota al Estado de herramientas expeditas para tomar control y posesión de los bienes que se hayan generado producto de activas ilícitas como el terrorismo como el narcotráfico la legitimación de capital y en este caso la corrupción ¿no? debemos decir que tenemos antecedentes esta norma las Naciones Unidas la Oficina para la Lucha contra el Crimen y la Droga tiene una ley modelo esta legislación además en Colombia en Perú en Panamá está en discusión en este momento y en Guatemala ha sido aprobada una figura que viene a crear un procedimiento que es de carácter patrimonial es bueno entenderlo independientemente de la responsabilidad penal presidente esta ley camina y prevé un procedimiento que no requiere que se finalice el procedimiento penal que se declare la responsabilidad penal para nosotros poder tomar acciones inmediatas el resguardo prevé figuras por ejemplo como la venta anticipada generalmente cuando esto sucede los bienes se deprecian pierden valor son desvalijados esta ley prevé que cuando sea necesario se pudiera hacer la venta anticipada ese enero va a un fondo hasta tanto se produzca la sentencia definitivamente firme importante que se respeta el debido proceso la garantía de los derechos humanos lo prevé esta ley un capítulo completo para ello y por supuesto nosotros entendemos y el pueblo debe entender que tiene un doble propósito uno primero de tomar posesión y castigar este tipo de conductas pero además tiene un carácter disuasivo presidente estoy seguro que con la aprobación de esta norma quienes estén en actividades ilícitas o pretendan en el futuro hacerlo van a tener mucho más cuidado cuente con la asamblea nacional presidente que estamos apoyándole usted que estamos generando normas revolucionarias que vamos a revisar además por una instrucción del presidente Jorge Rodríguez las leyes que tienen que ver con el marco en contra de la corrupción y vamos a darle al país normativas que permitan sancionar de manera oportuna estos flagelos muchísimas gracias presidente bueno muy bien un aplauso a la juventud la juventud honesta la juventud trabajadora la juventud al frente de la batalla diputados diputados de la juventud que traen bueno toda su fuerza porque estamos construyendo nuestra patria para ellos para los que vienen después de nosotros para eso es que nosotros nos empeñamos para los niños y niñas que tienen derecho una patria en paz honesta una patria mejor una patria en valores fundada una patria funcional pero en valores en los valores del patriotismo del sacrificio por Venezuela en los valores de la honestidad de la humildad de la solidaridad de la cooperación en valores una patria en valores para los niños y niñas que están ahora chiquitines que se están educando en las escuelas que están los muchachos en los liceos para ellos es que está puesto nuestro objetivo para ellos es que está puesto nuestro objetivo permanentemente de hacer una patria de hombres y mujeres dignos dignos acto exigente en la moralidad pública en la moralidad republicana fíjate yo estaba leyendo Julio García el artículo 48 por ejemplo que es importante uno explicarla porque a veces no sé no nos da la cosa para explicarla bien para que la gente sepa de que se trata la ley no solamente los abogados o los juristas sepan por su propio trabajo pues de que se trata esta ley el gremio de los abogados del país sabe muy bien que tuvo una ley que tiene un filo tremendo para golpear como nunca antes la corrupción estamos dando una batalla como nunca antes contra los bandidos y los corruptos y debemos sentirnos orgullosos de estarlo haciendo y debemos sentir el empuje de hacerlo aún más aquí está el artículo 48 dice destino de los bienes el título del artículo atención destino de los bienes Jorge Rodríguez Pedro Infante América compañeros compañeras Winston Vallenilla artículo 48 tráeme otra manzanilla porque es que la voz no aclara me cuesta para que salga la voz elito el carrasposo me agarra destino destino de los bienes artículo 48 los bienes declarados en extinción de dominio ya en extinción de dominio quiere decir recuperados quitados a la corrupción pues este lenguaje técnico es chévere pero hay que decirlo yo estoy traducido al castellano los bienes que se le quiten a los bandidos y corruptos mejor dicho los bienes declarados en extinción de dominio podrán ser enajenados por el ejecutivo nacional o conservados en su patrimonio para destinarlo a la actividad administrativa en todo caso dichos bienes o los recursos obtenidos de su enajenación serán prioritariamente destinados a uno financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos de la población venezolana número uno los derechos sociales de la gente salud educación trabajo dos garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos de calidad tres recuperar mantener y emplear la infraestructura pública cuatro apoyar la dotación y el fortalecimiento operativo de los organismos de seguridad ciudadana e instituciones encargadas del combate a la corrupción la delincuencia organizada el financiamiento al terrorismo la legitimación de capitales el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes así como de las dependencias especializadas que participan en el proceso de extinción de dominio y la administración y recuperación de los bienes el procedimiento para la enajenación o disposición de los bienes declarados en extinción de dominio será realizado por el servicio de bienes recuperados conforme a la ley aquí está todo bien establecido las prioridades de hacia dónde deben ir todos esos recursos una ley que llega en el momento preciso y vamos directo pues en aplicación de las leyes vigentes y de las nuevas leyes vamos a mostrarle a nuestro pueblo lo que se va a hacer a partir de hoy con todos los bienes recuperados de la operación caiga quien caiga vamos a hacer un pase al estado Miranda allá en la calle Península municipio Ezequiel Zamora Guatire allá vamos a hacer una entrega de bienes inmateriales recuperados y incautados a los bandidos y corruptos de la operación caiga quien caiga allá se encuentran como un solo equipo el gobernador del estado Miranda el ministro de agua Rodolfo Marcos Torre la ministra de salud Magali Gutiérrez el ministro de ecosocialismo Josué Lorca y el ministro del poder popular para obras públicas para que procedan a mostrarle a nuestro pueblo lo que va a ser la entrega de estos bienes incautados para que pasen a servir directamente a nuestro pueblo adelante Héctor gracias presidente un abrazo nuestro cariño nuestro reconocimiento y bueno todo nuestro apoyo en esta lucha contra la corrupción esta lucha por los valores esta lucha por la moral como usted la ha planteado que indigna a todo el pueblo venezolano y lo acompañamos presidente en esa indignación y sobre todo lo acompañamos en la acción por incrementar todas las medidas de control administrativo todo el esfuerzo por la dirección colectiva que usted siempre ha planteado la necesidad de gobernar colectivamente todo el esfuerzo por dar esa batalla moral esa batalla de los valores esa batalla de la dignidad del ser bolivariano del ser chavista como usted muy bien lo dijo nos encontramos en el eje Guarenas Guatires donde está uno de los galpones aquí me acompañan ya usted los presentó varios de los ministros relacionados con los bienes que hemos encontrado en estos galpones yo quiero darle la palabra a cada uno de los ministros para que explique parte de los bienes que se han encontrado en estos galpones vamos a empezar con el ministro de obras públicas para que vaya narrando que es lo que hemos encontrado y que se va a hacer con estos bienes adelante ministro bueno buenas tardes mi comandante presidente en efecto como indica aquí Héctor tenemos materiales de todo tipo tenemos maquinaria destinada para el plan de lluvia para el plan de emergencia para situaciones sobrevenidas tres galpones completamente llenos de materiales para nuestro pueblo como usted lo indicó y en efecto bueno tenemos proyectos en la gran caracas estos materiales van destinados al pueblo al pueblo humilde al pueblo vulnerable por tanto ahorita como se están observando pues ahí en las cámaras hay materiales para atender todas las situaciones sobrevenidas atención especial mi comandante presidente como usted lo ha dicho para la dotación de las bricomiles y también hay material específico que los señores ministros que nos acompañan pueden especificar vamos a darle la palabra presidente al ministro de ecosocialismo también saludos presidente aquí en este galpón gigantesco donde ustedes pueden observar todas las cosas que han sido incautadas para nuestro pueblo también podemos mencionarle la importancia de colocar esto al servicio de nuestro pueblo y de cada una de las acciones que estamos emprendiendo específicamente en materia de desechos sólidos han sido incautadas más de 10 camiones compactadores que van a ser puestos al servicio de nuestro pueblo de acuerdo a las necesidades de cada una de nuestras comunidades yo pudiese mencionarle que estos camiones oscilan entre un valor de 70 mil y 120 mil dólares en el mercado convencional por ahí podemos ir sacando la cuenta de esa que usted mencionaba también presidente estos camiones pasan directamente al servicio de nuestro pueblo como lo indiquen nuestros alcaldes y nuestros gobernadores igualmente presidente hemos encontrado maquinaria equipos insumos de salud yo quisiera que la ministra de salud nos explicara que nos hemos encontrado acá buenas tardes para usted presidente para todo Venezuela que nos escucha efectivamente nos encontramos en el galpón con material médico quirúrgico con mascarillas tan necesarias para el sistema público nacional de salud adicionalmente con plantas eléctricas que pondrán en funcionamiento y respaldarán el tema del servicio eléctrico en nuestros hospitales y lo reforzarán para que no exista fluctuación alguna con la electricidad en nuestras unidades de diálisis que son la prioridad para el sistema público nacional de salud adicionalmente nos encontramos con tres ambulancias que vienen a fortalecer el sistema de atención de emergencia en Caracas y en Miranda y en el estado de La Guaira es lo que teníamos pensado y destinado para que fortalezcamos el traslado de nuestros pacientes para iniciar nuestro sistema de referencia y contra referencia hospitalaria que nos va a permitir atender a nuestros pacientes de manera más expedita y trasladarlo desde su casa hasta un centro de salud igualmente presidente entre varios insumos que hemos encontrado hay algunos asociados a los servicios públicos entre ellos el servicio del agua yo quisiera que el general Marcos Torres nos explique parte de lo que hemos encontrado acá buenas tardes mi comante bienes para el pueblo bienes recuperados hemos estado inspeccionando una importante cantidad de vehículos camiones cisterna que nos van a permitir fortalecer todo lo que es el plan complementario tuberías bombas de diferentes diámetros motores que nos van a permitir bueno apoyar a toda nuestra hidrológica y también a su vez tenemos que decirlo fortalecer el uno por diez del buen gobierno algunas de estas denuncias con estos implementos que nosotros vamos a recibir vamos también a fortalecer el uno por diez del buen gobierno bueno presidente esto es parte de lo que hemos encontrado en este galpón nosotros ratificar la certeza de tener un líder como usted que asume los problemas de frente incluido este problema que indigna pero que usted se ha puesto en la primera línea de batalla y estoy seguro que vamos a ganar también esta batalla y acompañarlo presidente en esta batalla en la batalla moral en la batalla de los valores en la batalla por incrementar las medidas de control administrativo en las batallas por incrementar la dirección colectiva el poder popular para que y la convocatoria a todo nuestro pueblo esto es una batalla de todo el pueblo es una batalla por el futuro de la patria y estoy seguro que la vamos a ganar adelante presidente así mismo fíjese estaba viendo ahí paredes y tengo el informe de todo el material son galpones y galpones con todo el material de construcción todo esto mal habido todo esto eran recursos y materiales de empresas mal habida totalmente comprobadas y son materiales que entran perfectamente para que pasen a trabajar en la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para incrementar las acciones en la gran misión barrio nuevo barrio tricolor ¿qué me dices tú paredes? bueno en efecto mi comandante el 90% del material que está acá es precisamente el que utilizamos en estos planes sociales y bueno van a ser de beneplácito y de mucha alegría a nuestro pueblo correcto bueno procedan de inmediato a hacer la distribución de todos estos materiales incautados de estos grupos mal habidos de estos grupos corruptos y que estos materiales lleguen a donde tiene que llegar al servicio al servicio del pueblo mi saludo gobernador Héctor Rodríguez Castro ahora fíjate nos vamos entonces me dicen que está el gobernador Luis José Marcano en el estado en Suátegui junto a un grupo de compañeros porque van a proceder de manera inmediata a recibir los bienes incautados por el servicio está en el muelle de embarque de PDVSA allá en Guaraguao y van a proceder a recibir bienes recuperados de esta operación no me dicen aquí en la ayuda memoria que bienes entiendo que si están en el puerto de Guaraguao van a recibir un gran buque que formaba parte de esta mafia y que ahora entra a prestar servicio para los planes de construcción de barrio nuevo barrio tricolor y la misión vivienda adelante Luis José Marcano Muchísimas gracias presidente desde aquí de Anzuategui les saludamos aquí estamos junto a nuestro viceministro de planificación de obras públicas nuestro hermano Juan José Ramírez nos acompaña también el comandante de la red y mayor general Winder González Urdanete y nuestro comandante de SODI general de división Omar Pérez La Rosa presidente manifestarle en nombre del pueblo anzuateguense nuestra admiración nuestro respeto y nuestro apoyo absoluto en esta lucha que usted ha librado usted el presidente que le tocó ocupar el espacio de liderazgo de la patria que dejó nuestro comandante Hugo Chávez tras su partida física usted el presidente que le ha tocado enfrentar los actos terroristas del imperio norteamericano y sus lacayos en Venezuela usted el presidente que le ha tocado enfrentar el bloqueo criminal la persecución financiera en contra de nuestro país de esas tantas batallas nosotros destacamos su valentía presidente que se expresa una vez más en esta lucha frontal contra la corrupción nos sumamos a ella con pleno apoyo y pleno acompañamiento y por supuesto desde aquí del estado Anzuate y con el absoluto compromiso también por supuesto de contribuir a dar el ejemplo en nombre de la revolución bolivariana seguir dando el ejemplo en la transparencia del manejo de los recursos públicos y más importante a un presidente en el empoderamiento de nuestro pueblo entendiendo que en la visión de nuestro comandante Chávez la solución la lucha en contra de la revolución pasa fundamentalmente por empoderar a nuestro pueblo en su ejercicio de contraloría y en su ejercicio de administración de los recursos para construir el bienestar como usted lo ha dicho presidente nos encontramos en Puerto la Cruz en la refinería desde este lugar emblemático fundamental estratégico para el desarrollo energético del país y del mundo hay por supuesto también un conjunto de incautaciones que se han venido haciendo de esta lucha en contra de la corrupción y nos encontramos justamente sobre una embarcación muy importante de gran valor que va a contribuir ahora estará al servicio del desarrollo de la patria y no al servicio de quienes traicionaron definitivamente su voluntad su determinación de echar adelante nuestra patria pero quisiera que nuestro viceministro Juan José Ramírez pueda explicarnos en detalle la importancia que tiene esta embarcación que el día de hoy bueno pasa como bien incautado a la república adelante viceministro bueno buenas tardes señor presidente y a todo el país tenemos de informar que este tipo de embarcación es conocida como supply su nombre que lleva el victorioso en esta plataforma que tiene una longitud total de unos 36.58 metros de longitud por 10 metros de ancho se puede transportar de forma inmediata cualquier cantidad de material y equipo a cualquier sitio que requiera la patria para la atención de obras públicas y de emergencia así mismo hay una importante novedad en cuanto a la configuración de esta embarcación y es que posee 5 silos para almacenamiento de cemento a granel debajo de esta cubierta eso quiere decir que tendríamos la capacidad para almacenar unos 210 toneladas de cemento en polvo que quiere decir que tendríamos 7 gandolas de cemento disponible para movilizarla por vía marítima a cualquier parte de nuestro mar caribe para garantizar el cumplimiento de las obras que viene ejecutándose a través del plan y aparte de eso también posee 6 tanques de almacenamiento de agua que corresponden aproximadamente unos 515 mil litros de líquido de agua que pueden ser transportadas en caso de cualquier tipo de situación para alimentar una planta de concreto que requiera en alta mar también para la producción o el mejoramiento de alguna obra de infraestructura o atender alguna situación sobrevenida de manera puede que tenemos una embarcación a disposición de nuestro pueblo que pasa a ser propiedad de la república bolivariana de venezuela señor presidente con esto tenemos una importante herramienta de trabajo que nos va a permitir cumplir con el plan de obra gracias viceministro bueno presidente una vez más en perfecta unión cívico-militar desde aquí desde Anzuate y ratificamos nuestro compromiso con usted y por supuesto con esta lucha en contra de la corrupción adelante presidente pasa esta super embarcación directo a prestar servicio en el ministerio de obra pública para facilitar todo lo que es el traslado de materiales de construcción para la gran misión vivienda venezuela y para la gran misión barrio nuevo barrio tricolor dos misiones hermanas que tienen como objetivo la vivienda de nuestro pueblo dos misiones hermanas una las construye construye urbanismo construye comunidades entrega vivienda y techo seguro a nuestro pueblo y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que para ir a fondo en la reparación readecuación reurbanización de todas las comunidades populares de todas las comunidades del país así que bueno allá están a suate que bueno son los primeros pasos hay muchísimos bueno más de mil siete bienes incautados y iremos paso a paso esos bienes unos bienes directamente al servicio público y otros bueno serán vendidos las mansiones las casas todo eso será vendido y todos esos recursos irán directamente a invertir en los hospitales en los cdi en los bricomiles en las escuelas en los liceos y en la inversión social cada uno de esos bienes que se vaya incautando de los que ya está incautado tengan la seguridad cada uno de estos bienes que lo hemos buscado bueno con lupa nuestros investigadores la policía nacional anticorrupción directamente buscando cada uno de estos bienes descubriendo los entramados cada uno de estos bienes irá al servicio público al servicio de nuestro pueblo tengan la seguridad total de eso y ahora nos vamos a Nueva Esparta allá en el municipio de Tubores allá está nuestro ministro de alimentación el mayor general Carlos Leal Tellería mayor general miliciano allá se encuentra bueno con todo un equipo de trabajo precisamente de los CLAP de la REDI de la SODI porque ha ido a tomar posesión de una planta procesadora de pescado que ahora pasa de las manos de la corrupción a las manos del trabajo del servicio de los CLAP del servicio de proteína animal para nuestro pueblo adelante Leal Tellería bueno saludos mi comandante en jefe presidente desde el estado Nueva Esparta específicamente de nuestra bella isla de Margarita aquí nos encontramos acompañado de nuestro almirante Villamizar Santo comandante de la REDI marítima insular el vicealmirante Blanco Sáez que es el comandante de la SODI marítima insular pero también acompañado de nuestro pueblo aquí está nuestra lideresa CLAP Dinisbel Figueroa el representante de nuestro pueblo que nos ha acompañado en esta visita de inspección pero también importante acompañado de Inés Roxette Méndez quien es la comisionada por el servicio de bienes recuperados y también dada la materia que vamos a abordar aquí nos acompaña nuestro gerente general José Briceño de Corpeca a propósito mi comandante en jefe de esta lucha contra la corrupción contra la delincuencia organizada hemos venido acá a sector de Chacachacare a donde hemos conseguido un pueblo alegre contento por la presencia del gobierno nacional aquí pero también de nuestros líderes y nuestras instituciones populares y las instituciones que hacemos vida acá en Margarita ¿para qué? para venir a inspeccionar para venir a inspeccionar una planta procesadora de pescado que ha sido denominada el gran Julián adelante Inés muchas gracias saludo nuestro presidente efectivamente pues esta planta procesadora de pescado fue incautada a raíz de una de un proceso penal que se llevó a cabo acá en nuestro estado donde las personas pues vinculadas al delito de narcotráfico fueron aprendidas y se acordó por parte del tribunal vigésimo primero del área de Caracas del Distrito Capital la medida de aseguramiento e incautación preventiva de este bien este bien que se encarga pues de procesar todo el pescado que llega acá se pasa por un proceso de limpieza y luego es empaquetado para ser distribuido y vendido a nuestro pueblo a los fines de que por supuesto no se deteriore el bien el servicio de bienes recuperados procede a hacer una transferencia al Ministerio de Alimentación y en compañía del Ministerio de Pesca todo ello con el objeto de mantener las infraestructuras evitar el deterioro y por supuesto llevar el alimento que nuestro querido y amado pueblo pues necesita bueno muchas gracias Inés verdad como todos siempre como es en revolución como es nuestro gobierno todo lo que hacemos siempre de la mano con el pueblo por eso vamos a darle la palabra a nuestra compañera a nuestra lideresa de los CLAT acá en el sector me refiero a nuestra querida compañera Dick Nisbel Figueroa líder de los CLAT bueno quien también nos acompaña representando al poder popular a los jefes de calle a los jefes de comunidad y nos va a dar un mensaje con respecto a todas estas actividades que se están desarrollando en el marco de la lucha contra la corrupción y contra los antivalores Buenas tardes Presidente Nicolás Maduro Moro reciba desde el Estado Bolivariano de Nueva Esparta un abrazo caluroso desde el municipio de Tuor específicamente del sector Chacachacare hoy nos encontramos en la pescadería del sector Chacachacare municipio de Tuor donde lideresas y líderes y trabajadores de la pescadería están en el beneficio y con el compromiso con la revolución para que le lleve esto a las comunidades aquí estamos como lo dijo el ministro de alimentación pues el bienestar para el pueblo el poder del pueblo el poder popular el poder comunal y aquí estamos una vez más y reciba desde nuestros espacios la bendición de nuestra virgencita del valle porque vamos encaminado a eso vamos encaminado al éxito vamos encaminado a la victoria juntos desde el municipio de Tuor y el Estado nos esparta venceremos y bueno mi comandante en jefe desde aquí le decimos estamos inmersos en una lucha de carácter espiritual del bien contra el mal a nosotros los revolucionarios nos asiste la fuerza de nuestros valores éticos y morales y espirituales y desde aquí le decimos cuente con nosotros nosotros vamos para adelante los revolucionarios como usted que estamos compartiendo verdaderamente valores humanitarios y socialistas somos magia y aquí le decimos juntos venceremos juntos venceremos amén amén a las bendiciones de la virgencita del valle que nos llegan sus bendiciones y nos acompañan siempre lo digo Dios con nosotros quien en contra esta batalla que he calificado como una batalla amarga ineludible la damos con la certeza de que estamos del lado correcto de la historia de que estamos haciendo lo que hay que hacer de que no hay excusas no hay excusas para que nadie traicione no hay excusa de ningún tipo para que nadie caiga en el lodo nauseabundo del bandidaje y del robo a nuestra patria que es el robo a nuestro pueblo en medio de circunstancias tan difíciles tan duras de resistencia y de sacrificio que nuestro pueblo ha afrontado con dignidad con valentía que vengan a clavarle una puñalada al pueblo pero no no saquemos el puñal y sigamos marchando por el camino de la patria revolucionaria de la patria de valores por el camino de la construcción de la humildad de la sencillez de la honestidad por el camino de la unión nacional yo agradezco hoy que he firmado esta ley de extinción de dominio hoy que hemos tenido este primer acto para la entrega de bienes incautados a la corrupción directamente a nuestro pueblo yo agradezco el apoyo definitivo y movilizado del pueblo de Venezuela a esta batalla que estoy dando que estamos dando le agradezco el apoyo a toda la gente humilde honesta luchadora de este país a toda la gente que quiere ver a nuestra patria renacer crecer avanzar en prosperidad por eso quise hacer este acto hoy para darle el ejecútese firmar la ley para que la ley comience a hacer su trabajo y para que sea doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva ministros presentes compañeros compañeras este es el primer acto de una serie de eventos diarios para que todos estos bienes incautados todos absolutamente a la luz del sol a los ojos del pueblo sean entregados para el servicio social de nuestra patria para la seguridad social de nuestra patria para los planes y misiones sociales de Venezuela arranca pues el plan de entrega de bienes incautados y seguimos en combate permanente porque los honestos somos más y el pueblo vencerá hasta la victoria siempre feliz fin de semana para todos y todas muchas gracias bien así culmina esta actividad presidencial desde el palacio de miraflores el jefe de estado venezolano nicolás maduro con la promulgación de la ley de extinción de dominio una ley que permitirá al estado venezolano utilizar bienes y materiales incautados producto de hechos y actos de corrupción y momentos ilícitos recordó el jefe de estado que dentro del proceso revolucionario se realiza un intenso trabajo en beneficio de la población y por ello también se realiza un intenso trabajo de investigación contra la corrupción bajo el lema caiga quien caiga nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de venezolana de televisión ya está preparado el equipo de 360 con Boris Castellanos y su equipo completo por su atención muchas gracias